Es mujer, no lo ves Porque la martiriza Es su destino estar así Sirviendo tragos y brindando risa Es mujer, tienes que saber Que ya nació para ser amada Y no para que en pago Tú le llamé, desgraciada Respétala, que es mujer Y vive tenabajando Muchachita del bar Riendo estás llorando Respétala, no le claves el puñal De tu desgracia Todas las mujeres son amables Respétala Que decir mujer Es decir madre Respétala, que es mujer Y vive trabajando Y vive trabajando Muchachita del bar Riendo estás llorando Riendo estás llorando Respétala, no le claves el puñal De tu desgracia Todas las mujeres son amables Todas las mujeres son amables Muchas gracias Muchachita del bar